Los programas de migración y juventud de la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento estuvieron presentes en el municipio de Huatica. Durante la jornada se realizaron presentaciones de grupos de jóvenes y los funcionarios del programa de migración prestaron atención y asesoría a personas migrantes o con familiares en el exterior, esto con el fin de caracterizar familias retornadas en el municipio. La Secretaría de Salud de Risaralda intensificó la campaña que busca eliminar los criaderos de zancudo que transmiten el dengue. El mismo zancudo puede transmitir otras enfermedades como la fiebre chikunguya, que ya se ha detectado en la región de las Américas y el Caribe. Por eso se invita a los risaraldenses para que eliminen los depósitos de agua que sirven como criaderos de zancudo, eliminar las llantas, botellas, baldes y otros inservibles donde se puede almacenar el vital líquido. La gerente de la empresa Aguas y Aseo de Risaralda, Adriana Cuartas, confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en el municipio de Balboa, el cual se vio afectado por la ruptura de un tramo de tubería de abastecimiento cemento de la línea de adopción del acueducto. Esto se logró gracias al trabajo mancomunado entre la empresa Aguas y Aseo en conjunto con la empresa de servicios públicos y la alcaldía.